¡No te avientes! ¡Bien! Hoy vamos a hacer el tag de la mascota ¡Aro! ¡Pérate! Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y el día de hoy vamos a hacer el tag de la mascota Aunque va a ser un poco difícil porque Haru, al parecer, el día de hoy no quiere estar conmigo Pero los otros perros, ¿verdad Simón? ¿Verdad? Simón no es mi mascota, pero pues Simón es el novio de Haru Entonces, la primera pregunta es ¿cómo se llama mi mascota? Y obviamente se llama Haru Haru, bebé ¿Verdad Haru? ¿Verdad? Mi chiquito bebé Luego dice ¿por qué le puse así? Yo no le puse el nombre, le puso nombre Sofi Porque en realidad Haru no es solo mío Haru es de Jessy, de Sofi y mío Pero Sofi escogió el nombre y le puso Haru porque en japonés significa primavera Aunque yo pensaría que eso es como más nombre de niña, pero está bien ¿Cuántos años tiene? Pues creo que por ahí de mediados de octubre va a cumplir ya un año Y está súper grande, nosotros nos dijeron que iba a ser un perro medianito Y pensamos que de verdad iba a ser así, pero pues no Así es que por eso ya no puede vivir con nosotros Porque el hogar es muy pequeño ¿Hace cuánto tiempo tenemos a Haru? Desde noviembre del 2017 Miren a la nueva adquisición, bebé ¿Lo modelo? Espera, espera Miren, está bien chiquito Un cajita Lo voy a poner aquí Voy a recortar su foto y lo voy a poner aquí ¿Cómo es que Haru llegó a ti? Pues un día íbamos saliendo del café Y al lado de la cafetería hay un hotel Y tenían una caja con muchísimos perros Todos hermanos de Haru Porque nacieron 16 perros Entonces los vimos, estaban muy bonitos, muy suavecitos, muy tiernitos Y Haru estaba así dormidito Y no hacía nada, entonces lo cargamos Y pues subimos a enseñárselo a Sofi Y dijo que lo quería Y yo también lo quería Y Jessy también lo quería Y luego pues decidimos llevarlo Y ya, así, nada más ¿Cómo le digo de cariño? Siempre le digo Haru, bebé o... Sí, bebé, yo creo que le digo de cariño Ah, Jarulito El Jarus ¿Qué es lo que no le gusta a Haru? Pues... Pues no le gusta que lo carguen No le gusta el coche No le gusta el limón ¿Cuál es su juguete favorito? No, en realidad Haru casi no Desde que era chiquito nunca le interesaron los juguetes Un pedacito de kimchi fue al café Y le llevó una bolsita de cositas a Haru Pero nunca, como que no le interesaban los juguetes Tiene un gatito que le regalaron Y en ese, pues, jugaba con él Les voy a dejar un biomechistoso aquí Pero es el único ¿Verdad, Haru? ¿Verdad? ¿Qué te encanta de tu mascota? Pues no sé, que está loco No sé, está bonito Bueno, no está tan bonito ya Estaba más bonito cuando era chiquito Pero, pues, yo lo veo con ojos de amor Y entonces todavía lo veo bonito Su mayor travesura, pues... Cuando vivía con nosotros, pues, se hacía pipí en todos lados Y se juntó con Simón Y entre los dos, pues, se han ido comiendo los muebles Un sillón Un baúl Un montón Pero lo peor ha sido el sillón Porque era un sillón, pues, de piel Y muy preciado Y eso fue apenas hace como dos semanas Y ya quería devolvérmelo al pobrecito bebé Pero ya todo está bien Excepto el sillón ¿El recuerdo más bonito? No, pues, yo creo que de cuando estaba muy chiquitito Era muy bonito, era muy tierno Ah, y cuando regresé de Corea también Porque sí me reconoció después de no verme como dos meses ¡Alo! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué grandote! ¿Dónde le gusta dormir? Duerme con Simón Yo una vez me quedé aquí Nos quedamos Sofía y yo a cuidarlos Y él se durmió en el cuarto al lado con Simón en el domicilón Así es que supongo que ahí es donde le gusta dormir Y cuando nos lo llevamos a la casa Se durmió junto a mí en la cama Abajo en la cama ¿Quién es su mejor amigo? ¡Simón! ¡Ven, Simón! 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 Mira, vienen los dos ¡Ja, ja! ¡Ay! Ellos son mejores amigos Lo más tierno que ha hecho ¡Ven, Simón! ¡Bravo! ¡Ay, muy bien! Yo creo que de cuando esa vez que regresé de Corea Que venimos a verlos Este, ya nos íbamos y estábamos en el coche Y Haru se quedó parado así En la puerta, así en la reja Hasta que dimos la vuelta se quedó así Chauñando, ¿no? Sí Pobrecito bebé Mira, bebé Haru ¡Adiós, Simón! Pero no se mueve de ahí ¿Cómo se comporta cuando está enojado? Nunca he visto a Haru enojado, la verdad ¡Mira, mira! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué moja! ¡Qué moja! ¡Es bien machito! Se fue a pegar con el perro de al lado el otro día ¿En serio? Sí Se me escapó y se fue Tu mascota es cariñosa con otros perros gatos Sí, es súper cariñoso ¿Sabe hacer algún truco? Solo sabe sentarse y dar la patita Es lo único que le alcancé a enseñar ¡Ven, Haru! ¡Ven! ¡Halo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Jaro! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Jaro! ¡Siéntate! 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 ¡Dame la patita! ¡Ay, muy bien! ¡Uy! Y siempre me salta así ¡Ay, muy bien! ¡Ven! Ven aquí, acércate a mí ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Pues ya, eso es todo La verdad es que hay claro no cooperar el día de hoy La verdad es que hay claro no cooperar el día de hoy Usualmente cuando venimos Está más Con nosotros Pero ahora yo creo que no le gustó que le dijera que no Porque se me aventó con el lodo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ven, quédate aquí ¡Quédate aquí! Pero, pues eso es todo por el tag Ustedes no sé si tengan mascotas Pero, miren, miren ¡Jaru! ¡Jaru! Sí, pues eso es todo por el día de hoy Si no se han suscrito al canal Suscríbanse Les voy a dejar aquí Para que se suscriban Denle click en la campanita Para que les llegue la notificación Cuando suba un nuevo video Y, pues acuérdense que en Instagram Me pueden taggear en la foto de su mascota Para que yo también pueda ver las fotos de su mascota Y, nada Pues si tienen una pregunta para Jaru La pueden dejar aquí abajo Y luego él las contestará ¿Verdad, Jaru? ¡Persi! ¡Ay, sí, sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Para! Ese es nuestro llamado a Jaru ¿Verdad? ¿Verdad? Regálanos una sonrisa, Polonia ¡Apo! ¡Polonia! ¿Hola? Mira, ya mejor este se sentó conmigo ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Sátate Viejo celoso Miren, él es Simón ¡No, no te avientes! ¡No! ¡Traes lodo! ¡Shh! Siéntate Siéntate Dame tu pata ¡Muy bien! No, ya siéntate ¡Claro! Él es Simón ¡No! Y el piojo ¡Ay, piojita, guayito! ¡Ven! ¡Ay, ya ven! Solo es zanahoria Pero siéntate Espérate Siéntate y dame la pata Espérate, tranquilo ¡Tómate, hijo! ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! ¡Quiéreme! ¡Pero no me muerdas! ¿Por qué son tan difíciles? ¡Ya estáis, hijo! ¡Ay, gracias, pio! Pues, dale Venga, chico de No molestes a Curek y Javi Siéntate Los dos, siéntense Que te sientes, amigo Dice Ya, siéntate Aquí Junto a mí Fíjate ¿Qué?